En este momento aquí es indescriptible, atrás tenemos a la MS con el Sinaloense, por Dios, mira, se me eriza la piel y me pone chinita. Y bueno, seguimos aquí, efectivamente, en vivo, completamente desde el Zócalo. Y visto a través de muchos países que se han unido a esta celebración de independencia, vamos a escuchar a la MS. Vamos a escuchar a la MS. A Rocío Durcan, una voz potente. Bueno, y Rocío Durcan era la española más mexicana. Y ahorita, pues, le toca ese título a Natalia, que lo hace extraordinario. Un lugar que realmente llenó esos zapatos perfectamente. Pero fíjese, a usted quizás no le ha caído el 20 todavía, pero resulta que este va a ser el sexto y último grito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo sexenio precisamente concluye el próximo primero de octubre. Y para esta ocasión, COVID-19 invitará a su sucesora, la presidenta electa, Claudia Scherfa. Inclusive se espera que ella lo acompañe en la ceremonia del Palacio Nacional. Y para eso también, Agustino Lais está aquí en la plancha del Zócalo Capitalino con más. Y esta bandera hermosa. Así es, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Al igual que yo, porque tengo que reconocer que a mí se me hace la piel chinita aquí, porque sí soy mexicana, pero tengo 24 años viviendo en Estados Unidos. Y al igual que yo, hay muchísimos otros mexicanos que están del otro lado de la frontera y que también están celebrando este día, la independencia de México. Y como Alejandro Fernández, el potrillo, que a través de los años ha marcado la ocasión, siempre el grito de las reglas. Y hace cosas diferentes como lo que estábamos. Este año en particular, ¿qué sería lo importante de este grito? Lo importante de este grito es el hecho del papel de las mujeres. Y el hecho de que vamos a tener una presidenta mujer. Y siempre recordar que tenemos una nación, sí muy compleja, pero culturalmente muy rica, a la cual siempre tenemos que celebrar. Y esto definitivamente también viene a marcar un cambio muy importante para México, no siendo un país latino, con una mentalidad que no era como muy fácil poder pensar que viniera una mujer presidenta. Claro, por eso es importantísimo, porque quiere decir que es un avance y porque siempre hay que pensar hacia adelante. Entonces, tener una mujer presidenta es una gran oportunidad para México. Estamos de una maravillosa celebración con nuestros artistas favoritos. favoritos, buena música y hermosos bailes.